A pocas horas de entrar oficialmente en campaña, el Partido Popular criptanense intensifica su labor de petición de explicaciones al alcalde en diversos asuntos. El presidente de la agrupación y candidato a la alcaldía, Luis María Lorenzo, hacía referencia ayer a la denuncia interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras acerca de la existencia de contratos en fraude de ley realizados por el equipo de gobierno. Una situación que para Lorenzo contraviene lo que el PSOE a nivel nacional está exigiendo a las administraciones para erradicar este hecho y consolidar dichos puestos de trabajo y que según el candidato sigue en la línea del poco interés que a su juicio muestra el alcalde. Una denuncia que se suma a las más de 200 que tiene este equipo de gobierno socialista en lo que llevamos de legislatura y una denuncia que nos llama la atención la manera con que se ha tratado a los sindicatos, a la comisión paritaria y digo que se ha tratado porque ni se ha dialogado con ellos ni se ha mantenido una reunión ni nada. Es muy fuerte que un sindicato tenga que denunciar a un ayuntamiento por contrataciones en supuesto fraude de ley como viene en la denuncia que si quieren a continuación se la enseñamos y que han podido ver en todos los medios comarcales que se ha publicado hoy. Nosotros solicitamos al alcalde que salga y dé explicaciones, que haga su trabajo. En esta misma línea de petición de explicaciones el concejal popular Manuel Sepúlveda preguntaba sobre el porqué del cambio de ubicación de la oficina local agraria a las instalaciones del ayuntamiento abandonando la sede que tenía en Escuela de Catadores. Para Sepúlveda esto vuelve a ir en contra del colectivo poniéndoles dificultades para acceder al servicio en la zona centro del municipio y desvirtuando lo que la instalación de Escuela de Catadores es al servicio del sector primario de la localidad. Queremos preguntar al alcalde el porqué de este cambio, el porqué de que cuando el ayuntamiento ya no sobra sitio, falta sitio, meten a otro ahí, no lo entendemos. Podemos llegar a entender que quieran desmantelar o que quieran quitarle valor, por como estaba hecho por el anterior equipo de gobierno, el gobierno del Partido Popular, Escuela de Catadores. Con la han estado utilizando en estos cuatro años de muchas maneras menos de la manera que es una Escuela de Catadores. Una escuela de formación y de información para nuestros agricultores, para nuestros bodegueros, para nuestro sector primario. En otro orden de cosas y al hilo del inicio oficial de la campaña, Luis María Lorenzo se congraciaba por la elección que el presidente del PP castellano manchego, Paco Núñez, había hecho de Campo de Criptana para arrancar este periodo electoral. Muestra inequívoca, según Lorenzo, de la confianza que Núñez tenía en el municipio y por el que invitaba a la ciudadanía a asistir. Quiere que el Campo de Criptana y en especial la Sierra de los Molinos sea la imagen del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Entonces para nosotros es motivo de orgullo que Paco Núñez vuelve a apostar por Campo de Criptana, que le preocupa a Campo de Criptana porque sabe que a partir del 28 de mayo va a ser presidente Castilla-La Mancha y Campo de Criptana es un pueblo de referencia a nivel regional.